Estos muchachos, es el equipo nuestro que anda con el presidente. Ya esto me lo llevo yo. Yo le mandé un poco a estos aportos y aquí una carta y no se lo he entregado. Hablando conmigo es como si estuviera hablando con él. Habla favor y le lea el silencio de ahí para ver si está bien. ¿Qué pasó, mi reina? Bueno, yo pasó que yo quiero hablar con él personalmente, porque yo hablando con él él me entiende. ¿La dirección está completa aquí? No. Dime la dirección. Cuatro esquinas. ¿Tres? Yo vivo en las Marvinas. Barrio de las Marvinas. Barrio de las Marvinas. As part of his proclaimed mission to educate and his promise to make government more accessible, Chávez held a weekly radio and TV show where any citizen could phone in and talk directly to the president. Aló, presidente. Sí, tenemos en línea a Lucrecia Jaimes desde Los Teques. Adelante, Lucrecia, el presidente te escucha. ¿Aló? 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 Sí, aló. Señor presidente. Lucrecia, dime, hola. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, mi problema es el siguiente, es un problema agrario, señor presidente. Ajá, dime, dime. Me intervistar o para quitarme las tierras de la parte donde yo estoy y quiero su ayuda. Bueno, Lucrecia, cuéntame. También allí hay unas tierras que nosotros queremos, señor presidente, donárselas a usted para que se hagan beneficio para la comunidad. Mira, Lucrecia, bueno, muchas gracias por tu intención y que forma parte del espíritu de solidaridad que se está despertando por todo el país. Gracias por ver el video. Lucrecia, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, atención. ¡Vamos, presentes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Descantos! Todo esto es de la visita que hizo el señor presidente a la parroquia del Valle. Todo eso se procesa. Eso para nosotros es una carta, independientemente del tamaño de la carta. Ahí llegan a diario entre 200 y 300 cartas. Deseo un empleo y me gustaría trabajar en una escuela pública. Que Dios lo bendiga, presidente. Pido, por favor, que me ayude a unos bloques de arena, cemento, vigas, cabillas, que quiere arreglar su casa. Nuestras metas es que esta musería de allí se extienda con el mercado de los luces. ¿Eso son microcréditos, ya? Sí. Los instrumentos necesarios junto con el trabajo comunitario. Parla un segundo ahí para hacer un comentario, fíjate. En muchos ojos, todos. Y esto es válido para todos. Yo me cuento hacer una encuesta de ustedes que viajan para el interior y les pregunto, mire, ¿cuántos programas fuiste? No, que pasé dos días por allá, fuiste a la televisión, fuiste a las radios, decías algo, convocaste una ruedita de prensa con los cuatro periódicos de allá, bien planificadas, repartiste materiales a los periodistas. Es un problema gravísimo de la revolución. No comunicamos, no sabemos. Los logros. ¿Ah? Los logros. Sí, los logros, los planes que están en marcha, incentivar a la comunidad, llamarlos a cooperar y mostrar resultados tangibles, porque lo que todos los días aparece por la prensa es, bueno, que el país se está hundiendo, que aquí no hay gobierno.